Muy pero muy buenos días a todos los usuarios de mi canal. En el día de hoy estamos acá para informarles y mostrarles a todos nuestros usuarios lo que sería la solicitud del efectivo clave o lo que sería la solicitud del financiamiento credit cash a través de los servicios de Clavenet del Banco de Venezuela. Estos servicios o estas funciones nos permiten transferir saldo, transferir dinero desde nuestras tarjetas de crédito hasta nuestras cuentas de ahorro o cuenta corriente para poder disfrutar el efectivo constante y sonante a través de nuestras tarjetas de débito y utilizarlos o darles el uso que necesitemos a través de transferencias, pagos, a través de puntos de venta o como queramos. La idea es una herramienta que nos facilite el uso del dinero cuando nos quedemos de cierta manera cortos y no tengamos exclusivamente que pasar a través de un punto de venta nuestra tarjeta de crédito sino que podemos utilizar estas herramientas que les voy a mostrar a continuación. Para realizar lo que sería la solicitud de cualquiera de estas herramientas ustedes deben tener a la mano su teléfono afiliado a ClaveMóvil siempre en la mano a su tarjeta de coordenadas y poder utilizar de forma normal el servicio de Clavenet. Luego de todo lo antes mencionado, ustedes se van a dirigir a la pestaña que dice transferencias de fondos pueden agregar cualquiera de las dos efectivo clave o financiamiento credit cash las dos herramientas son bastante similares y simplemente creo que la diferencia está en la forma de pago no estoy completamente seguro pero son bastante similares y realmente no hay mucha diferencia yo la he utilizado las dos y no puedo específicamente mencionarles cuál es la diferencia en este caso yo les voy a explicar a través de efectivo clave pero no tengo la información completa en realidad para darle lo que es una diferencia en específica con pro y contra pero las dos son muy similares y la idea es que ustedes puedan utilizar en caso de emergencia cualquiera de estas herramientas les va a mostrar lo que sería una pantalla similar a esta donde deberán seleccionar desde la pantalla selección tarjeta de crédito, su tarjeta de crédito cuenta de destino, si tienen una o varias deberán seleccionar la cuenta y aquí van a seleccionar un monto que esté acorde con el límite de crédito de su tarjeta les informo, el banco de Venezuela y muchos bancos manejan la siguiente modalidad vamos a suponer que usted tiene una tarjeta de crédito de 50.000 bolívares para los servicios de efectivo clave y financiamiento credit cash usted podrá solicitar alrededor de 50.000 bolívares no importa si usted ya tiene su límite agotado porque esto no le afecta al límite lo que quiero decir es que el saldo que usted va a solicitar tiene que ser proporcional al límite de su tarjeta de crédito yo voy a poner un ejemplo como ya yo tengo uno de estos créditos solicitados mi tarjeta de crédito es de 35.000 bolívares en el banco de Venezuela yo solicité hace poco 16.000, 12.000, algo así, no recuerdo bien yo voy a colocar un monto bajo, 14.000, el banco te informa por esta transferencia se cobrará un 5% de comisión hay gastos administrativos, hay montos que a ustedes se le van a descontar pero les recuerdo, estos montos son mínimos y mientras más pidas, quizás vas a ver un poquito más lo que es el descuento sin embargo, esta es una herramienta que yo les menciono como para que ustedes puedan procesar algún dinero hacia sus cuentas en un caso de emergencia y con esto le van a dar procesar en este caso a mi me dice el monto colocado es mayor a su saldo disponible lo que les mencionaba, como ya yo lo utilicé ¿verdad? ya he superado el monto que a mi me toca sin embargo, más o menos esos son los pasos vamos a colocar 1.000 bolívares la idea es mostrarles a ustedes ni siquiera lo quiero pedir a confirmación efectivo clave ya aquí, al darle continuar ya esos 1.000 bolívares estarían en mi cuenta yo no los quiero solicitar yo no los necesito y la verdad no puedo terminar el proceso lo que quiero es mostrarles así de simple, ya con esto luego de terminar el proceso en caso de que yo le diera continuar ya ustedes pudieran estar disfrutando de ese dinero en cuenta recuerden que si de los 1.000 bolívares le depositan menos de los 1.000 es porque la comisión del 5% le será retenida automáticamente vamos a mostrar lo que sería el financiamiento credit cash ya que estábamos haciendo el efectivo clave credit cash es más o menos lo mismo pero que pasa con credit cash si no me equivoco credit cash vean que mi tarjeta es de 25 y según lo que yo he gastado tengo un monto disponible a financiar de 26 yo creo que efectivo clave es una solicitud de efectivo de un límite específico más o menos más o menos acorde con tu límite de crédito pero es un caso de emergencia es un pago relativamente que lo puedes hacer a 36 meses igual pero ese es como para casos de emergencia ya el financiamiento credit cash te muestra este formato te muestra la cuenta donde quieres realizarlo y te limita a que tienes que hacerlo en 6 en 12, en 36 o en 60 meses entonces para definir lo que sería la utilización de estas herramientas vemos que efectivo clave es un crédito que puedes solicitar y pagar cuando tú quieras vamos a suponer que solicitaste un monto X 30.000 bolívares pero tú en un mes ya tienes los 30.000 bolívares y lo quieres pagar simplemente realizas los pagos como si estuvieses pagando tu tarjeta o para eso tendrías que realizarlo de la siguiente manera pagos dame un segundito tengo un segundito bueno por ahora no tendré que hacerle un video yo sé que es un poquito diferente a un pago de tarjeta a un pago de consumo de tarjeta normal pero en este momento no lo recuerdo y la idea es informarle bien a ustedes para continuar con lo que es el proceso de este pago como les dije este pago es bastante similar al efectivo clave solamente que les va a definir o ustedes van a tener que definir en que periodo 6, 12, 36 o 60 meses ustedes van a pagar este crédito igual sería la misma forma aquí me indica es una ayuda más fácil es una herramienta más fácil de ayuda en el sentido que te indica cuánto tienes disponible mi límite es de 35 y yo tengo disponible 26 para solicitar ya a partir de ahorita yo puedo pedir este monto entonces ya lo que me quedaría sería ingresar cualquier monto tomar el límite de meses o la cantidad de meses en la que yo quiero que se me realice el crédito recuerden que debo seleccionar la cuenta donde el dinero me tiene que caer le doy calcular y el te dice bueno el te dice te vamos a dar tanto este la cuota va a ser de tanto y simplemente tienes que darle continuar y tendrás el dinero efectivo en tu cuenta chicos este video lo estaba realizando como para que ustedes contaran con una herramienta más de trabajo con una herramienta financiera más que les pudiese ayudar en caso de emergencia espero mi video le guste lamento los problemas que me ocasionan a veces las páginas de la banca de venezuela a veces contamos con una página que nos da problemas pero espero haberle podido ayudar dejen sus preguntas por favor compartan el video y regalenme un me gusta muchas gracias y que tengan un feliz día y que tengan un feliz día